La fiesta de todos los santos. Bienvenidos trovadores. A un nuevo episodio de Trovir Relatos, donde el terror y lo inexplicable se dan la mano. Hoy les traemos relatos que despiertan no solo la inquietud, sino también la curiosidad sobre lo que se esconde en la noche de Día de Muertos. Historias que nos adentran en el más allá, donde las almas de los que partieron regresan para revelar los secretos olvidados y advertencias escalofriantes. Antes de sumergirnos en estos relatos inquietantes, no olviden dejar su pulgar arriba y al final queremos escuchar sus voces. ¿Cuál de estas historias resonó más en su mente? ¿Qué les inquietó o sorprendió? Déjenos su comentario respondiendo a la pregunta del día y prepárense para descubrir el horror que acecha en cada rincón de la noche. Comencemos. Relato número uno, basado en la experiencia de la familia García en Morelia, México. Casa de los García había estado especialmente silenciosa esa noche del 2 de noviembre. Las velas titilaban suavemente alrededor de la ofrenda mientras la familia terminaba de colocar los últimos detalles. Las flores de Sempalsochi formaban caminos hacia el altar y el aroma incienso impregnaba cada rincón de la casa. María, la menor de la familia, miraba curiosa la fotografía de su abuela en el altar. Aquella mujer que había sido un pilar de amor en su vida. Tenía apenas seis años cuando su abuelita Nana falleció. Y aunque su imagen estaba algo borrosa en su memoria, ese día había algo extraño en el ambiente, como si una presencia familiar los envolviera. Su madre, Rosa, miró el reloj, las once y media. Era la hora en que, según las historias de su abuela que le contaba, las almas cruzaban el umbral y regresaban a su hogar. Es el momento, murmuró Rosa, aunque no estaba segura de por qué lo decía en voz alta. Sus hijos y su esposo se unieron a ella en silencio, formando un pequeño círculo alrededor de la ofrenda. De repente, un suave murmullo pareció recorrer la sala. Las velas, que hasta entonces ardían con fuerza, comenzaron a parpadear como si una brisa invisible estuviera rodeándolas. Pero no había ventanas abiertas ni corrientes de aire. Un escalofrío recorrió la columna de Rosa al notar que ese parpadeo no parecía al azar. Una vela se apagaba y luego otra, con una secuencia extraña, casi como si alguien caminara frente a ellas. María, con sus ojos grandes y curiosos, observaba cada movimiento, hasta que de repente se levantó, como empujada por una fuerza que ni ella entendía. Caminó hacia el altar, se rodeó frente a la foto de su abuela y dijo, Abuelita Nana, ¿eres tú? Rosa y su esposo, atónitos, miraron como una lágrima resbalaba por la mejilla de su hija. En ese instante, un aroma familiar, dulce y cálido, comenzó a inundar la habitación. Rosa lo reconoció al instante. Era el mismo perfume de lavanda que su madre solía usar cuando estaba viva. No puede ser, pensó, mientras sentía un nudo en la garganta. La fragancia era tan real, tan intensa, que parecía envolverla, como si su madre realmente estuviera ahí, en ese mismo cuarto, mirándola desde el otro lado del velo de la muerte. Entonces escucharon un leve susurro. De principio, pensaron que era el viento, pero no había nada fuera del lugar en la quietud de la noche. Las voces bajas se hicieron más claras, como si alguien estuviera llamando sus nombres desde un lugar lejano. Rosa miró a su esposo con temor. Ambos sabían que estaban escuchando algo imposible. —¡No sé ya! murmuró, con los ojos húmedos, y tomó la mano de María. El tiempo parecía detenerse mientras las voces bajas se volvían más cercanas, único que parecía provenir de todas partes, y de ninguna a la vez. María, sin apartar la mirada de la foto, sonrió, como si pudiera ver algo que los demás no lograban. Rosa sintió como un estremecimiento le recorría el cuerpo. Su hija no había conocido a su abuela lo suficiente como para recordarla también, pero algo en su expresión le decía que realmente sentía su presencia. —Abuelita, gracias por venir. Llegó María. En ese instante, las velas se apagaron todas de golpe, dejando la habitación en penumbra. El olor a lavanda se desvaneció como si fuera absorbido por el aire mismo, llevándose consigo la presencia que había sentido. Rosa temblaba mientras trataba de encender nuevamente las velas. Cuando al fin lograron iluminar la habitación, notaron que algo le geló la sangre. En la fotografía de la abuela, una pequeña mancha de humedad había aparecido sobre la sonrisa serena del rostro de la anciana. no estaba allí antes. Era imposible que alguna vela o cualquier otra cosa lo hubiera causado. Los murmullos cesaron. El aroma desapareció y el silencio volvió a reinar en la casa. Pero algo había cambiado. Algo que les gustaba poner en palabra. Esa noche, los García no durmieron tranquilos. Rosa y su esposo se quedaron junto a María y finalmente se quedó dormida con una sonrisa pasiva en su rostro como si acabara de despedirse de alguien muy querido. Sin embargo, a la mañana siguiente Rosa encontró algo que le provocó un escalofrío. Entre las flores de Semual Sochi que habían colocado la noche anterior había un pétalo caído colocado justo sobre la mano de su abuela en la fotografía. Era como si alguien lo hubiera dejado allí. Un recordatorio silencioso de que el amor trasciende incluso la muerte. Aunque la familia intentó explicar lo sucedido nunca hallaron una razón que les quitara esa sensación de haber sido visitados desde el otro lado. Aquella noche de noviembre comprendieron que el día de muertos no era solo una tradición. Era una ventana una puerta abierta por la que las almas pueden volver. Aunque solo sea por un instante recordarles a los vivos que más haya del velo que el amor sigue intacto. Relato número 2 Basado en la experiencia de Leticia en Oaxaca, México Era la madrugada del primero de noviembre Leticia se recostó en su cama después de pasar horas armando la ofrenda para su padre quien había fallecido hacía tres años colocó cada detalle con cuidado el pan de muerto los dulces que le gustaban una taza de café bien caliente y su retrato sonriente Este año si vas a venir papá murmuró con un nudo en la garganta Antes de dormir encendió una vela extra pidiendo en silencio que si él podía escucharla se acercara esa noche En cuanto apagó la luz y cerró los ojos un extraño cansancio la invadió sumergiéndola en un sueño profundo En su sueño se encontraba en un parque gris y desolado No reconocía el lugar pero había algo familiar en la calma opresiva del ambiente De repente escuchó una voz conocida una que llevaba años sin escuchar y que resonaba en su mente como si nunca hubiera dejado de escucharla Leticia Sus pies la llevaron sin que ella pudiera resistirse y allí estaba su padre sentado en una banca del parque mirándola con esa sonrisa tranquila que siempre había tenido Leticia sintió como se le doblaban las rodillas y el pecho le pisaba Papá ¿Eres tú? murmuró con la voz entrecortada Él la miró a los ojos y asintió levantándose con lentitud para acercarse a ella la abrazó fuerte y Leticia sintió que el frío que la envolvía se desvanecía era como si su padre estuviera ahí tan real y un cálido como si nunca se hubiera ido vine porque me llamaste hija le dijo él en un tono sereno pero cargado de una tristeza que Leticia no comprendía siempre he estado aquí cuidándote pero tuve de seguir adelante ella intentó responder pero su voz se ahogaba en el llanto que no podía contener el abrazo de su padre era tan real que podía sentir la presión en sus hombros y respiración junto a ella de repente el rostro de su padre se tornó más serio le miró con intensidad y dijo ve a tu madre Leti ella te necesita entonces le tomó las manos con fuerza como si intentara transmitirle algo que iba más allá de las palabras antes de que pudiera responderle todo a su alrededor comenzó a desvanecerse con parques en la figura de su padre el aire todo se disolvió en sombra ya que quedó sumida en la oscuridad Leticia explotó con el corazón palpitando y la sensación del abrazo de su padre aún latente en su piel miró alrededor a tu día sus ojos se dirigieron al reloj las agujas marcaban las 3 y 33 de la madrugada intentó tranquilizarse respirando hondo pero una inquietud inexplicable le recorría el cuerpo se levantó y se dirigió al altar donde la vela que había dejado encendida seguía ardiendo con una luz intensa y anormal casi como si alguien estuviera junto a ella la mañana siguiente Leticia contó a su madre sobre el sueño pero antes de que pudiera terminar su madre la miró con el rostro pálido y los ojos empañados le dijo que me cuidara preguntó con una expresión de terror que Leticia no comprendía así sintió recordando las palabras de su padre en el sueño su madre se llevó una mano a la boca temblando una noche lo soñé tan bien Leti él me decía lo mismo que debía cuidarme que me quedaba poco tiempo con esta lo frío recorrió a Leticia al escuchar a su madre era imposible que ambas hubieran tenido el mismo sueño escuchando las mismas palabras y sintiendo esa misma presencia ¿o no? los días pasaron y la sensación de inquietud no se desvanecía Leticia comenzó a notar pequeñas cosas en su casa voces en la madrugada sombra en los rincones de la habitación y el aroma familiar del café que su padre solía tomar era como si alguien la estuviera observando esperando algo de ella y una noche escuchó un crujido en la puerta de su habitación se levantó caminando con pasos vacilantes hacia el pasillo oscuro el aire estaba frío y el silencio era tan profundo que podía escuchar los latidos de su propio corazón entonces vio una silueta en el umbral de la sala junto al altar la figura de su padre inmóvil mirándola con una expresión que Leticia no pudo descifrar su rostro estaba cubierto de sombra pero sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural Leticia sintió que sus piernas se congelaban incapaz de moverse o de apartar la vista la figura se acercó lentamente y en su mente resonaron las mismas palabras que le había dicho en el sueño ruídala Leti ruídala esto retumbó en sus pensamientos y antes de que pudiera reaccionar la figura se desvaneció en la penumbra dejándola sola en la oscuridad de la sala la mañana siguiente Leticia encontró a su madre llorando junto al altar ella ella le explicó que había sentido la misma presencia de esa noche que había sentido como él la abrazaba una última vez Leticia comprendió en ese momento que su padre había venido a despedirse a entregarles un mensaje desde el más allá desde entonces ella y su madre colocaron una vela más en la ofrenda una para los sueños compartidos para las almas que regresan y los misterios que habitan en el día de muertos relato número 3 basado en la experiencia de Adrián en Guanajuato México el 2 de noviembre siempre fue un día especial para Adrián ese año decidió hacer la ofrenda en la antigua casa familiar la que había pertenecido a su abuela y que después de su fallecimiento había quedado abandonada en el pueblo no le importaban las advertencias sobre que la casa estaba maldita o que las almas no descansaban ahí para él volver a la casa era su manera de honrar a su abuela y reconectar con su pasado llevó flores veladoras y el pan de muerto que ella solía preparar desde que era niño recordaba el aroma dulce y el calor del horno en las frías noches de noviembre esa casa tenía vida en cada rincón y aunque ahora lucía descuidada con paredes agrietadas y muebles cubiertos de polvo Adrián sintió una mezcla de nostalgia y extrañeza eran las ocho de la noche cuando encendió la última vela la luz apenas iluminaba el altar improvisado que había armado con las pocas cosas que encontró en la casa una mesa de madera vieja unos retratos desgastados del rosario de su abuela mientras contemplaba el altar el silencio en la casa parecía cada vez más pesado como si algo en el ambiente fuera diferente esa noche las sombras danzaban con las velas y él sintió un escalofrío de repente escuchó un susurro que era tan bajo que al principio creyó que era el viento o su propia imaginación pero éste volvió esta vez más claro llamándolo por su nombre a Mariam era una voz conocida una voz que le erizó la piel se volvió pero no había nadie con el corazón latiendo con fuerza y unos pasos hacia el pasillo oscuro Mariam volvió a escuchar ahora más cerca como si alguien estuviera justo detrás de él Mariam reconoció la voz de inmediato era la voz de su abuela no podía entender cómo era posible pero sentía su presencia como si ella estuviera ahí esperándolo avanzó más en el pasillo casi sin aliento hasta que llegó a la puerta del cuarto de su abuela que estaba entreabierta la última vez que había entrado en ese cuarto ella yacía en el techo cubierta con una sábana blanca esperando el funeral empujó la puerta y al entrar sintió el aire mucho más frío como si algo lo estuviera rodeando la luz de la vela apenas iluminaba la habitación pero Adrián alcanzó a ver una figura en la esquina su abuela con el vestido blanco de su velorio lo observaba en silencio su rostro estaba cubierto de sombra pero sus ojos se llaman con una tristeza profunda abuela eres tú dijo con la voz temblorosa la figura no respondió Adrián sintió el impulso de acercarse pero un frío inexplicable le congelaba los pies la figura le levantó una mano señalando la ventana Adrián volvió sin entender y al regresar la mirada hacia su abuela ella no estaba solo quedaba la penumbra y el silencio que llenaba en la habitación un golpe seco resonó en la casa haciéndolo estremecer corrió hacia la sala y ahí encontró la vela principal apagada la que había encendido para guiar a su abuela hacia el altar la casa entera quedó sumida en una oscuridad profunda sin saber qué hacer sacó su celular para alumbrar y decidió salir mientras caminaba hacia la puerta sintió que algo lo seguía de cerca como si alguien estuviera pegado a su espalda justo cuando alcanzaba la salida escuchó el último susurro desesperado casi un grito de ayuda Mariana no me dejes era la voz de su abuela desgarrada como si estuviera atrapada en un lugar del que no podía salir mi corazón se apretó de tristeza y miedo pero el instinto de supervivencia fue más fuerte y salió corriendo cerrando las puertas tras de sí al llegar al auto sus manos temblaban mientras encendía el motor miró la casa desde la calle y en una de las ventanas en el cuarto de su abuela creyó ver una figura que lo observaba quieta perdida en la oscuridad arrancó el coche alejándose de ese lugar con un vacío en el pecho y la sensación de haber dejado algo sin resolver días después Mariana volvió a casa pero desde aquella noche los sueños empezaron a acosarlo siempre era lo mismo la casa vieja la figura de su abuela en la penumbra y esa voz que cada vez más desesperada le rogaba que volviera sentía una presión constante como si su abuela estuviera atrapada entre este mundo y el otro incapaz de descansar en paz finalmente buscando una respuesta consultó al anciano del pueblo que conocía las tradiciones del día de muertos alma a veces quedan atrapadas cuando hay algo que dejaron sin terminar le explicó el hombre si tu abuela te llama es porque necesita ayuda para encontrar la paz quizá solo quería que le encendieras una última vela en el altar Arián regresó una última vez a la vieja casa pero esta vez no entró desde la calle encendió una vela y mirando hacia la ventana donde había visto a su abuela hizo una oración en silencio dejó la vela encendida en la entrada y se alejó despacio sin mirar atrás rogando en su corazón que ella finalmente encontrara descanso esa noche por primera vez en semana no tuvo pesadilla y aunque el vacío y el miedo persistían supo que tal vez había hecho lo correcto relato número 4 basado en la experiencia de Natalia en Oaxaca México Natalia nunca había sentido miedo en el panteón de su pueblo cada año el primero de noviembre los habitantes de San Andrés Mistepec llenaban el cementerio con flores de cempoazúchil velas y las risas de familias que se reencontraban con sus difuntos aquella noche sin embargo algo extraño y oscuro comenzó a rodearla eran cerca de las 10 de la noche y Natalia estaba terminando de arreglar la ofrenda para su hermano que había muerto trágicamente años atrás colocó su comida favorita y el pan de muerto prendió una vela y se quedó en silencio recordando los buenos tiempos en medio de su pensamiento sintió que alguien lo observaba pero alrededor pero solo vio a las demás familias y el suave resplandor de las velas se convenció de que estaba dejando que sus emociones la dominaran y volvió a concentrarse en la ofrenda mientras el panteón se sumía en una quietud reverente Natalia escuchó el murmullo de voces al principio creyó que era alguna familia rezando pero las voces se volvieron cada vez más confusas como si varias personas hablaran al mismo tiempo susurrando cosas que no entendían al alzar la vista notó que la gente había comenzado a retirarse dejando el panteón en penumbras decidió que era momento de marcharse pero antes iría a despedirse de su hermano se inclinó frente a la tumba y cerró los ojos en una oración silenciosa al abrirlos vio algo que la hizo detenerse una sombra alta sin forma definida que desplazaba entre las cumbas avanzando hacia ella Natalia sintió como un frío intenso la invadía paralizándola por completo sabía que no estaba sola intentó moverse pero sus piernas no respondían la sombra se acercaba lentamente alargando sus extremidades envolviendo la tumba de su hermano Natalia entre el miedo y la desesperación intentó gritar pero de sus labios no salió ni un susurro la sombra parecía absorber todo a su alrededor y aunque nadie más parecía percatarse de su presencia ella sentía que aquel ser la observaba con una intensidad abrumadora la vela que había encendido comenzó a apagarse como si un viento invisible la envolviera en ese instante la sombra se detuvo frente a ella y por un segundo eterno Natalia sintió una presión en el pecho como si algo tratara de arrancarle el alma en medio de esa oscuridad compresiva escuchó una voz baja y siniestra que decía su nombre desesperada hizo un último esfuerzo y logró retroceder empezando con las piedras del suelo la sombra no la siguió se desvaneció en el aire como si nunca hubiera estado allí Natalia respiraba con dificultad y aunque sus piernas temblaban supo que debía salir del panteón cuanto antes al girar para correr hacia la salida escuchó un llanto que provenía de una de las tumbas cercanas tan intenso y agudo que sintió como le perforaba los oídos el llanto resonaba entre las tumbas y un aire parecía espesarse con cada paso que daba podía sentir una presión en los hombros como si alguien invisible tratara de detenerla con el mismo apoderándose de ella aceleró el paso y finalmente llegó a la reja que dividía el panteón del camino hacia el pueblo sin mirar atrás cruzó la reja y sintió como el frío empezaba a disiparse sin embargo el llanto aún resonaba en sus oídos como si la siguiera desde lo más profundo de aquel lugar oscuro al alejarse miró hacia el panteón y bajo la tenue luz de las velas que quedaban vio como la sombra se movía lentamente entre las tumbas como si buscara algo o alguien Natalia regresó al pueblo y al amanecer compartió su experiencia con la gente mayor al contarle sobre las sombras uno de los ancianos le explicó que algunos espíritus no podían descansar sobre todo aquellos que murieron en circunstancias trágicas o fueron víctimas de injusticias es posible que en esa noche en medio de las ofrendas los muertos salgan a buscar consuelo o alguien que los ayude a cruzar al otro lado le dijo el anciano con gravedad en su voz días después todavía sentía el peso de aquella sombra en sus hombros como si algo hubiera quedado pendiente entre las tumbas intentó volver al panteón acompañada de otros familiares pero sintió que la presión en su pecho volvía cada vez que se acercaba sabía que aquella noche algo o alguien le había marcado y que el día de muerto no solo era un tiempo para recordar sino también para confrontar a los espíritus que vagaban entre los vivos desde entonces Natalia evita visitar el panteón de noche prefiere recordar a su hermano desde su casa lejos de la sombra y del frío sepulcar que parece emanar del otro lado pero cada año el primero de noviembre cuando el reloj marca las 10 de la noche escucha el llanto de aquella noche y siente la mirada de la sombra como si nunca lo hubiera dejado ir relato número 5 basado en la experiencia de Esteban en Pascuaro México Esteban siempre había disfrutado la festividad del día de muerto en su pueblo cada año el 2 de noviembre él y su familia cruzaban el lago para llegar a la isla Janicio donde decoraban las tumbas con flores de cempuazuchi y velas sin embargo aquella noche todo diferente aguardaba entre las sombras y las luces parpadeantes de las ofrendas la barca que cruzó con ellos esa vez llevaba más gente que de costumbre todos iban en silencio con los rostros iluminados por las velas que sostenían en sus manos la neblina se hacía más densa conforme se acercaban a la isla y Esteban sintió un escalofrío recorrer su espalda pensó que era el frío de la noche pero algo en su interior le decía que había algo más en el aire uno que no pertenecía al mundo de los vivos al desembarcar Esteban notó que el ambiente era aún más pesado en la isla a pesar de las velas y las flores que adornaban el lugar la oscuridad parecía absorber todo el color y la luz caminó junto a su familia hasta el panteón donde cada tumba resplandecía con un tono naranja tenue sin embargo sus ojos no tardaron en captar algo extraño a lo lejos una figura vestida de blanco bailaba entre las tumbas con un movimiento tan hipnótico y elegante que era imposible apartar la mirada los demás parecían no notar a la figura como si solo existiera para él Esteban intentó ignorarla pero la figura blanca seguía moviéndose lanzando con un ritmo ajeno a los cánticos y rezos de los visitantes al acercarse para intentar ver mejor notó que no era una sola figura eran varias decenas de esqueletos que bailaban entre las tumbas como si celebraran una fiesta macabra en la penumbra de la noche Esteban parpadeó tratando de convencerse de que su mente le estaba jugando una mala pasada pero la visión continuaba los esqueletos danzaban con gracia y agilidad entrelazándose en una coreografía que parecía haber sido practicada durante siglos uno de ellos con un sombrero de ala ancha y una capa raída giró en su dirección y aunque no tenía ojos Esteban sintió una mirada profunda que lo atravesaba hasta los huesos quiso alejarse pero sus pies parecían clavados al suelo el esqueleto con el sombrero se acertó a él oyéndose con pasos de danza y al llegar frente a él entendió una mano huesuda Esteban incapaz de resistir levantó la suya y sintió un frío gélido que lo recorrió al tocar aquellos dedos frágiles en ese instante fue como si el mundo a su alrededor se desvaneciera ya no escuchaba las voces de su familia ni el momoyo de los vivos estaba solo rodeado rodeado de aquellos seres danzantes el esqueleto lo guió hacia el centro de la fiesta donde los demás esqueletos giraban y giraban sin cesar el aire se tornaba espeso y el ambiente se llenaba de un sonido grave como un tambor que marcaba el ritmo de la danza de los muertos Esteban sintió que sus pies se movían solos forzados a seguir el compás su cuerpo aunque aterrado se dejó llevar y pronto se encontró danzando junto a los esqueletos atrapado en aquel extraño ritual los minutos se dibujaron en el tiempo y Esteban perdió toda noción de la realidad estaba ahí en la penumbra de la muerte danzando con seres que hacía mucho había abandonado este mundo y aunque sentía pánico una extraña paz lo invadía era como si la danza le hubiera quitado todo el peso de su vida como si cada paso lo acercara más al otro lado al ritmo de aquellos que ya no sufrían que ya no sentían dolor finalmente el tambor comenzó a apagarse y los esqueletos disminuyeron el ritmo hasta quedaron en un círculo alrededor de él el esqueleto con el sombrero se inclinó y murmuró algo ininteligible en su oído pero Esteban comprendió que era una advertencia una invitación a no regresar o quedarse allí con ellos sin embargo su instinto lo empujó a resistirse cerró los ojos con fuerza y al abrirlos se encontró de pie en el panteón rodeado de su familia ¿estás bien? le preguntó su madre con preocupación en el rostro Esteban aún aturdido solo asintió observó a su alrededor pero los esqueletos habían desaparecido la isla estaba en calma y los demás visitantes seguían a sus rituales y oraciones como si nada extraño hubiera ocurrido pero él sabía que aquello no había sido un sueño y esa noche al regresar a su casa Esteban no pudo dormir en cada cierre de ojos sentía la fría mano huesuda sobre la suya el ritmo del tambor resonando en sus oídos y la sensación de estar siendo arrastrado al otro lado en los días siguientes evitó hablar del incidente temiendo que lo tomaran por loco sin embargo una noche semanas después encontró una pequeña flor de cienco azuche en el umbral de su puerta y desde entonces tras año el 2 de noviembre la misma flor aparece como un recordatorio de aquella danza macabra donde intenta convencerse de que es una coincidencia en lo más profundo de su ser sabe que es una invitación una llamada para regresar a la danza de los muertos Esteban vive con el miedo de que algún día en el momento menos esperado los esqueletos vengan por él Rodadores gracias por acompañarnos en este recorrido a través de los misterios y horrores del día de muertos Cada relato que compartimos nos recuerda la delgada línea entre la vida y la muerte y como las almas de nuestros seres queridos pueden regresar en busca de compañía o venganza Si disfrutaste de esta historia de suspenso y drama te invitamos a que te suscribas a nuestro canal para no perderte de futuros relatos escalofriantes Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que nos atrapa y nos invita a explorar los rincones más oscuros de una existencia Hasta la próxima Te recuerda en cada sombra en cada voz baja hay una historia esperando ser contada Feliz noche probadores amantes de cuentos de terror de terror Gracias.